y nos grave, está el circo del PAN, ¿no? Miren, mientras en Morena están en la lucha absoluta por el poder y por las candidaturas, en el PAN pues están perdidos sin brújula, apostándole a tener como candidata a alguien como Xochitl Galvez, miren lo que son las cosas, a alguien como Xochitl Galvez, quien pues ha sido famosa por sus ridiculeces aquí y allá y que ahora quieren ensalzar como la una mujer que viene de abajo, que pues tiene esta apropiación de cultura, ¿no? Dicen que ella es de origen indígena, tendría que demostrarlo, no lo sé, ¿no? Yo no sé si verdaderamente hace eso, yo creo que todos los mexicanos somos de origen indígena, ¿eh? Y yo estoy muy, muy feliz de eso, de que seamos esta raza cósmica y de que ya cada vez más nosotros como mexicanos en lugar de, pues vamos, de sentirnos, no sé, ¿no? Atacados, al contrario, nos sintamos muy orgullosos de nuestro gran pasado indígena. Entonces, eso de que digan que soy chilés de origen indígena, yo también, todos los mexicanos, bueno, la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, la quieren en estos momentos ensalzar como una señora que vendía gelatinas para salir adelante, que es de origen indígena y que es ahora la gran política que México necesita. Así la puso, por ejemplo, Leo Zuckerman, ¿no? Imagínense lo que son las cosas. Cuando, pues es Xochitl Galvez, la Xochitl Galvez que se contradice una y otra vez, que ha sido famosa por sus vulgares espectáculos, por disfrazarse de varias cosas, de dinosaurio con una botarga y así interrumpirse una sesión en el Senado, de pintarse la cara como panda, pretendiendo que supuestamente una catrina, ¿no? De sentirse jugadora de fútbol, de supuestamente representar al Cruz Azul, le ganan, pobre de nuestros compañeros del Cruz Azul, ¿no? No inventen, ¿no? Y tantas y tantas circunstancias en las que ha incurrido hacer a sus achichintas que la graben en su bicicleta, videos infames, performances infames, una y otra vez haciendo el ridículo a esta señora y la quieren ensalzar como, pues ya, ¿no? La candidata del PAN a la presidencia, mira, lo que son las cosas. Así están ahorita ellos, esos pobres, mientras en Morena están decidiendo verdaderamente el futuro del país, porque ese es el que va a quedar o la que va a quedar como presidente y se están dando con todo de una forma terrible, una lucha encarnizada. El PAN, mira, en estas están, ¿no? Las de Xochitl Galvez y nuestro queridísimo compañero periodista y escritor, Ricardo Sevilla, no tiene un análisis más a fondo de cómo es que, pues, Xochitl Galvez ni funifa, ¿eh? Déjeme contarle que hace unos días Xochitl Galvez, quien fuera titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el fallido sexenio de Vicente Fox, intentó ingresar a la mano a la conferencia mañanera para exigir un supuesto derecho de réplica al presidente López Obrador. De manera ridícula, la senadora plurinominal panista dijo, entre risitas, Jesús, ábreme la puerta. Fue un acto grotesco. Y no se necesita ser un genio para entender que Xochitl fue a buscar reflectores para impulsar su alucinada candidatura hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Evidentemente, no le abrieron la puerta. Pero Xochitl, quien también fuera titular de la delegación Miguel Hidalgo, en ese entonces eran delegaciones y no alcaldías, no quiere que la gente se asome a su pasado. Y no quiere porque tiene un largo historial en tranzas y corruptelas. Recordemos que durante su fallida administración, Xochitl se encargó de favorecer a las empresas de uno de sus mejores amigos, Arne Ausdon Rutenhag. Recordemos que Arne llegó a alcanzar cierta fama efímera debido a que durante algún tiempo se dedicó a hostilizar y a exponer a personas que él mismo, de manera locochona y delirante, tildaba de corruptas y de gandayas. Con la venia de su amiga Xochitl, Arne tenía trabajando como un camarógrafo, imagínese usted, al jefe de unidad y control de la administración de la entonces delegación Miguel Hidalgo, quien, al ser descubierto, intentó justificarse diciendo que había pedido vacaciones para apoyar a Rutenhag. Arne hizo la faramalla de presentar su renuncia en ese momento. Sin embargo, fuentes que alguna vez trabajaron con esta dupla de bribones nos aseguran que, con ayuda de Xochitl, Arne comenzó a diversificar sus negocios después de haber renunciado a la Miguel Hidalgo. Tanto que desde el año pasado, Rutenhag es director de una empresa gasolinera llamada Servicios Modernos de Gilotepec, que hace jugosísimos negocios precisamente en el Estado de México, que antes de la victoria de la maestra Delfina Gómez era un bastión priista. De hecho, la empresa que dirige el amigo de Xochitl y Alves, desde 2019, recibe jugosísimos contratos trimestrales del ayuntamiento de Gilotepec. Es natural. Arne tiene una estrecha amistad con el priista Rodolfo Nogués Barajas, presidente municipal de Gilotepec. Nos cuentan nuestras fuentes. Así que Xochitl y Alves se comporta igual que Ana. Así son todos los políticos del PRIAN. Una bola de tranzas, de hipócritas, de corruptos, que a toda costa quieren regresar al poder para saquear al pueblo. No solo ambos tienen gingivitis ni los dientes podridos, sino también tienen podrida el alma. ¡Bolas! El otro cuate, el tal Arne Fulanito, sí, en efecto, ¿no? Ha sido exhibido, pero mire, por todas las facciones políticas, por la ultraderecha misma, por la izquierda. Pero efectivamente, pues, es un personaje muy cercano, muy claro y muy, pues, parecido, congeniante, si existe esa palabra, de Xochitl y Galvez, ¿no? ¡Claro que sí, hombre! Pues son el, ¿cómo se dice? El calzón y caca, hombre, los dos. Son el calzón y la caca, los dos. Así de sencillo, en efecto. Y, mire, yo insisto, ¿no? Ahora van a terminar siendo todo este par de personajes, pues, los principales representantes de la derecha mexicana y del PAN, ¿no? ¡Qué terrible! Por cierto, que Xochitl Galvez, junto con Lili Tellez y Kenia López Rabadán, antes de que se empezaran a pelear por el poder y por candidaturas, estas tres señoras, que nadie va a votar por ellas, ellas amenazaron a Vicente Serrano y a los miembros del equipo de Sin Censura, provocando que sus huestes, los pocos seguidores que tienen, se nos fueran encima, nos amenazaran de muerte a nosotros y a nuestras familias, hasta nos mandaran fotos ahí, se metieran a los perfiles de nuestros papás, hermanos, hermanas, de la manera más desagradable, despreciable. Así es este personaje. Así son ellos, y como bien menciona el queridísimo Ricardo Sevilla, esta es una de tantas, ¿no? Pero, pues, es un personaje repleto de situaciones cuestionables. Xochitl Galvez. Y es que representa a la oposición de estos momentos. Es el que está siendo ensalzado por alguien como Leo Zuckerman, como una mujer que viene de abajo, que vendía gelatinas y que es de origen indígena, insisto en, a mucha honra, la mayoría de los mexicanos somos de origen indígena. De verdad, a mucha honra. No nos andamos ahí diciendo, oigan, elíjame porque yo soy de origen indígena. Eso se llama apropiación de cultura. Acá en Estados Unidos es, pero sumamente rechazado que lleguen personas como Xochitl Galvez y se disfracen porque es lo que hacen de culturas. Lo que hace Xochitl Galvez es disfrazarse. Punto y sepunto, punto pelota, como dice mi mamá. Se disfraza. No está utilizando algún tipo de atuendo para ensalzar nuestra cultura, respetando a las comunidades indígenas. Se está disfrazando y eso es apropiación de cultura. Así de sencillo. Bueno.